Muy buenas a todos, soy Juan Danseis y aquí estoy un nuevo vídeo como este en mi título Vamos ya por el quinto episodio de la serie Parecidos Razonables Camisetas que me parecen que recuerdan a otras El caso es que vamos a analizar y comparar camisetas de distinta marca, ¿vale? Que son muy similares entre sí y que puede haber algún plagio, alguna copiada Alguna inspiración de distintas marcas Ya sabéis que esta serie es gracias a vosotros Si dejáis vuestros likes, vuestras suscripciones y me dejáis ideas en los comentarios Continuaremos con ella y además es de agradecer que le pegues un clic al botoncito de la campanita Para que te notifique cuando subo vídeo y que respondas a la pregunta que te voy a dejar Que en este caso es de qué año es esta camiseta del Chelsea, ¿vale? Me lo puedes dejar en los comentarios, la analizamos creo que fue ayer en un vídeo que te dejo por aquí Así que si no lo sabes puedes ir al vídeo y ahora sin más, empezamos Bueno chicos, lo primero que os quiero decir es que muchísimas gracias a todos los que dejáis vuestras ideas En la cajita de comentarios en esta serie, pero os voy a pedir un pequeñito favor Y es que cuando me digáis, compara la del Mónaco con la de Argentino Juniors Me paséis los links, ¿vale? Los links, porque hay algunos que me lo habéis dicho Y yo busco las camisetas y no encuentro cuáles son las que se parecen Entonces es importante que me dejéis los links en la descripción porque si no pues me cuesta más Yo en cada sección intento coger un comentario vuestro e intento meter yo dos ideas mías Para que el vídeo sea también un poco que no sean solo vuestras ideas sino también las mías Y creo que así queda guay, entonces bueno, ya me estoy quedando sin ideas Así que petad la cajita de comentarios para que yo pueda seguir cogiendo Y ya pues habrá un punto en el que vosotros seáis los dueños de esta sección No me rellamadas, vamos a empezar con las dos primeras equipaciones Son bastante actuales y aquí estáis viendo en pantalla la equipación de Austria para la próxima Eurocopa Que iba a ser para la 2020, si no recuerdo mal, Austria se ha clasificado creo O sea, creo que llevaba tiempo sin hacerlo pero se ha clasificado Si no da igual, Puma ha sacado esta camiseta roja Que por cierto a mí me encanta, creo que también no es oficial Pero es una filtración que han filtrado todo sobre camisetas y Fruit and Headline Y aquí la estáis viendo Y se parece un montón, es prácticamente idéntica a la equipación del Arsenal Que por cierto también analizamos en el vídeo que hicimos ayer Curiosamente el Arsenal antes vestía Puma y ahora vestía Adidas Pero es que el diseño es igual y es de su antigua marca, ¿sabes? Esa camiseta totalmente en rojo, lo que es el cuerpo de la camiseta en rojo Con un cuello en blanco, es verdad que en un lado, en el lado de Austria es redondo Y es totalmente blanco, en el lado de Adidas es más como en pico Y tiene también alguna cosilla Y luego las mangas las encontramos las dos en blanco Que es lo que llama la atención, ¿vale? Y las pretinas también están muy bien aprovechadas en los dos casos Tanto en el lado de Austria, ¿vale? Con esa banderita de Austria, rojo, blanco, rojo Como en el lado del Arsenal con esos colores Que la verdad es que queda genial A mí personalmente, como me gustan las dos camisetas Mira que a mí no me gusta el rojo, pero en este caso me flipan Y bueno, a mí cuando vi la de Austria dije Ostras, es que es igual a la camiseta del Arsenal que yo tengo El rojo es un poco distinto, pero la idea de la camiseta es la misma Y por eso quería compartirla con vosotros Ya veis que en comentarios Luego me podéis dejar si de verdad creéis que se parecen Si creéis que yo me estoy volviendo un poquito loco Si creéis que tengo alucinaciones Me lo dejáis en comentarios Y me dejáis también al final del vídeo Cuáles para vosotros las que más se parecen Ya os digo yo que estas son muy, muy, muy parecidas Vamos a ver con las camisetas de los suscriptores En este caso tenemos la idea que nos ha dejado Ale Moreno De comparar la camiseta del Córdoba con la del Betis Encontramos camiseta del Córdoba de la temporada 2016-2017 de capa Con la camiseta Adidas del Betis 2017-2018 Que creo que fue la última que vistió el Betis con Adidas La verdad es que bueno En este caso no es difícil parecerse, ¿vale? Porque los equipos que visten a rayas Pues evidentemente se van a parecer entre sí Atlético de Madrid y Atlético de Madrid se parecen Pero es que en este caso el amigo Ale Moreno Con toda la razón nos pasa estas dos ideas Porque los dos equipos utilizan los mismos bastones Y la misma disposición de bastones Si la camiseta del Córdoba, por ejemplo Llega a tener las mangas en verde Pues ya sí que hubiese sido totalmente igual O en este caso si la camiseta del Betis Hubiese copiado las mangas blancas del Córdoba Hubiese sido idéntica Porque es que lo que os digo Lo que impacta de esta camiseta Es que el cuello de las dos sea en blanco Es que la raya principal sea también la blanca Luego dos verdes El tamaño de los patrones sea exactamente el mismo El color seguramente no sea el mismo tono de verde Pero es muy, muy similar Yo creo que si no eres de España Confundes estas dos camisetas Porque son muy, muy parecidas Con ese característico verde y blanco Que a mí personalmente es una combinación de colores Que me gusta bastante Y vamos con las últimas Las camisetas que para mí más se parecen Esto también es mi punto de vista Son las equipaciones del Olympia de Lyon Y de Carlos A. Manucci Equipación del Lyon de la temporada 2016-2017 Con la equipación de Manucci De 19-20, es decir, del último año Son idénticas O sea, yo creo que de verdad aquí La marca que vistió a Manucci Que ahora no recuerdo cuál exactamente Y no la consigo ver Porque la foto no es de la mejor calidad posible Se ha inspirado claramente O sea, es que Este diseño de Que hizo Adidas para el Lyon Que por cierto, yo tengo la camiseta Y me encanta De los últimos diseños del Lyon Que más me flipa Es muy único O sea, pocos equipos Utilizan el rojo y el azul Con dos líneas al medio Que justo parta la publicidad Que el resto de la camiseta Sea totalmente blanca Y en este caso Manucci sí que lo imita A la perfección Solo que mete mucha más publicidad Alterna los colores Si os dais cuenta No es rojo y azul Sino que es azul y rojo De izquierda a derecha Y bueno, aún así Son camisetas muy parecidas Es verdad que Que las pretinas Las aprovecha un poquito más El Adidas Con el Olympia de Lyon En Manucci no se ve tanto Pero yo cuando vi esta camiseta Dije, ostras Es que es la equipación Del Olympia de Lyon Solo que con mucha más publicidad Y no sé Sinceramente para mí Son iguales Estas son las camisetas Que más se parecen Creo que aquí no hay discusión Evidentemente Ahí yo creo que Una pequeña inspiración En la marca que hizo La camiseta de Manucci Con la que hizo La de Lyon En este caso que es Adidas Y no sé qué os parece Esta sección a vosotros Ya sabéis que si os gusta mucho Podéis apoyarla con un like Es muy importante También os podéis suscribir al canal Y también podéis dejar en comentarios Un montón de cosas Por ejemplo Cuál os ha gustado más Cuál se os parece más Si creéis que estoy loco También podéis dejarme ideas Que es lo más importante Y sobre todo contestarme A la pregunta que os he dejado Al principio del vídeo Muchísimas gracias de verdad Por verme Por activar la campanita Por suscribirte aquí a la izquierda Si no lo estás También puedes seguirme en mi Instagram Que te lo dejo por aquí Aquí debajo te voy a dejar El primer episodio de esta serie Que al mismo no estabas suscrito Y no lo has visto Y además Vas a ver que se ha notado Una mejora del primer episodio Al último Porque era un poco chapuza Y nada Muchas gracias por estar ahí siempre Y que nos vemos mañana Con un nuevo vídeo Adiós